...y ya con eso, señor Cónsul, nos compromete a los ecuatorianos, no echar para atrás. Así es. Tenemos que ir adelante con lo que hemos propuesto. Así es, exactamente. O sea, este es un compromiso que yo creo que los países tienen que asumir en nombre de la humanidad. O sea, yo creo que la globalización ha impuesto algo que para mí es fundamental. Esto es de todo. O sea, independiente que tengamos nacionalidades y que las respetemos y que nos sintamos orgullosos de nuestros países y que viviremos con nuestras fiestas patrias y que hagamos cosas que sean interesantes, digamos, desde el punto de vista de lo que es la unidad nacional. Pero lo que no podemos olvidar nunca es que todos vivimos, ¿no es cierto?, en un mismo planeta y que ese es el planeta que tenemos que cuidar porque es lo único que tenemos. No hay otro en los alrededores. A lo mejor no podemos cambiar de barrio si no nos gusta el vecino, no podemos cambiar de país si no nos gusta la estructura jurídica o política que tiene ese país porque no se da con nuestra mentalidad. Pero de planeta no podemos decir... No podemos escapar, ¿no? Por favor. Claro, y es uno de los valores bicentenarios que justamente tengo aquí un escrito muy interesante, que es el Bicentenario de Chile, y que quiero compartir con nuestros amigos oyentes y comentarlo justamente con usted, señor Cónsul Rodrigo Pérez. Dice, un país que rescata, valora y respeta sus identidades. Un país libre y democrático que promueve una cultura de libertad y participación. Un país diverso e integrado que promueve la cultura de la tolerancia y la no discriminación, los diálogos interculturales y la inclusión de las comunidades discriminadas. Un país socialmente equitativo y solidario que promueve la igualdad de oportunidades y desarrolla capacidades para la autopromoción social. Un país en crecimiento que impulsa el desarrollo de las capacidades de las personas. Un país en armonía con el medio ambiente, que promueve una cultura de cuidado del medio ambiente y del respeto y amor por los animales y la naturaleza en general. Hace poco habíamos estado justamente con el otro cónsul acá, que siempre honorario de los chilenos, nuestro gran amigo Miguel Ángel Arriaga, escuchando al expresidente Ricardo Lagos, cuando decía Chile ha construido sobre lo que existía, sobre lo bueno que existía. Y claro, hay que ir incorporando sobre esas bases hacia el futuro, como usted mismo se ha expresado ya. Estos valores bicentenarios, Chile para nosotros ecuatorianos es como un reflejo, un espejo. ¿Cómo hacer para integrarnos un poco más en esas escuelas políticas que ustedes tienen? Para que, por ejemplo, la transición que se dio entre la izquierda a la derecha, se la hizo de la manera más respetuosa y democrática para seguir construyendo. Bueno, a nosotros en general no nos gusta dar recetas porque creemos que cada circunstancia política es diferente. Pero yo creo que la tolerancia, el respeto a, digamos, las ideas ajenas, ¿no es cierto? Como dijo Voltaire, bueno, puedo estar en desacuerdo contigo, pero daría con gusto mi vida por defender tu derecho a expresarlo. Yo creo que más allá de frases cliché que muchas veces encontramos en periódicos o en revistas, yo creo que la educación es fundamental en términos de lo que es el civismo. No sacamos nada con construir una sociedad, digamos, sobre la base solo de tecnología y sobre la base, digamos, de valores que no son trascendentes. Yo creo que lo que es importante en la vida es transmitirle a nuestros hijos valores que son perennes y que no van a ser modificados en el tiempo. Y eso se logra a través de la educación y del buen ejemplo y del respeto a las ideas ajenas porque la diversidad va a existir siempre. Siempre va a haber personas que piensen distinto y ahí es donde hay que aplicar y practicar la tolerancia, ¿no es cierto? Y no molestarse porque una persona, digamos, piensa distinto a uno, ni creer que es su enemigo o su adversario, sino que es solamente eso, una persona que piensa distinto. O sea, de hecho, tratar de tener el concepto de familia respecto de lo que es la nación, ¿no es cierto? Si bien el Estado es la nación jurídicamente organizada, bueno, también la familia necesita una estructura, entonces tiene que haber un orden. Entonces, el orden, por cierto, que es un valor fundamental para que se construyan las sociedades, tiene que tener, ¿no es cierto?, también educación, tiene que tener, por cierto, ¿no es cierto?, algo que es fundamental, que es el respeto, el respeto en todos los sentidos, porque muchas veces eso es lo que se pierde, ese irrespeto es lo que lleva a la práctica, digamos. Pero, ¿es factible el consenso, claro, para superar esa diferencia que en algún momento también ustedes lo vivieron? ¿Es posible el consenso en estos tiempos en que los intereses se cruzan unos contra otros? Yo siempre soy optimista, siempre creo que hay que, digamos, mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no es cierto? Creo que es posible sobre la base, precisamente, de lo que le decía Washington, de la tolerancia y el respeto a las otras personas. Pongámoslo de acuerdo. Claro, o sea, yo creo que, a ver, el país es de todos, y esto es una receta que no es solamente para Chile, es para todos los países, esto es lo único que tenemos. Hubo personas que dieron su sangre por construir lo que tenemos, por llegar hasta aquí, ¿qué es lo que queremos? Llegar más adelante, estancarnos, o sea, yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, digamos, y sobre la base de eso, digamos, también construir a futuro, pero con una visión de pasado, mirar la historia, para no perder lo que existe, ¿no es cierto?, porque no hay nada más dramático para un país, nosotros tuvimos un quiebre institucional duro, ¿no es cierto?, que costó mucha sangre, que costó dolor, ¿no es cierto?, porque, digamos, eso no habla bien de la inteligencia de las personas. ¿Para qué sufrir primero, para luego darse cuenta que había que dialogar? O sea, en el fondo, digamos, yo creo que esa es como la gran lección. No, es una interesantísima experiencia, que justamente nosotros y en este informativo tratamos de aprovecharnos, ahora justamente con su presencia, señor Rodrigo Pérez, como cónsul de Chile, y si eso lo proyectamos a las relaciones con Ecuador, con Perú, en el tema limítrofe, con Latinoamérica en general, con UNASUR, ¿Chile puede ser también un referente de diálogo, de consenso? Nosotros buscamos permanentemente el diálogo, nuestras relaciones exteriores, digamos, especialmente con los países de UNASUR y con los países limítrofe, que están dadas por, precisamente, el hecho de que son nuestros hermanos, tenemos una identidad común, surgimos a la vía independiente de la misma manera. Nuestros padres de la patria tuvieron sueños comunes, ¿no es cierto?, y yo creo que esos sueños no deben olvidarse ni deben perderse en la noche de los tiempos, y por lo tanto creemos que todo se arregla por la vía del diálogo, por la vía, digamos, de, si no hay acuerdo, ir y buscar los instrumentos, ¿no es cierto?, que la comunidad internacional se da para la solución de los conflictos jurídicos, ¿no es cierto?, y asumir los compromisos, porque eso es fundamental, de respeto, ¿no es cierto?, a lo que esa institucionalidad internacional acuerde. Porque, claro, aquí es como, no sé, si yo tengo un conflicto con mi vecino, y vamos a tribunales, y resulta que el juez falla en mi contra, yo me enojo, y no acepto, y no hago lo que dice la justicia. Si yo acuerdo ir a un tribunal, es porque sé que tengo una posibilidad de ganar, y otra de perder, y si me va mal, tengo que asumir el costo de lo que significa el hecho de, y no molestarme. Eso es cultura cívica. El respeto a las instituciones. Eso es el respeto a las instituciones. Nosotros en Chile hemos logrado construir instituciones jurídicas muy sólidas, en donde la gente tiene la plena confianza y el respeto hacia ellas, y sabe que esas instituciones trabajan y funcionan. Por lo tanto... ... ... ... ...